Aquí les muestro cómo saber si la milpa tiene plaga o no, bueno vamos a revisar lo que es el collo de la milpa y esta no tiene nada, vamos a ver más para acá, aquí si hay un gusano miren y es así como se revisa la milpa de la plaga.